Para ti, amante del terror, te recomiendo que te suscribas al canal de Mi Mundo Paranormal. En este canal podrás encontrar relatos de terror, datos curiosos e interesantes, sucesos extraños y todo lo relacionado al misterio. Suscríbete, vamos a darle todo el apoyo. En la descripción te dejo el link. No sé si te ha pasado, pero ¿alguna vez has visto una sombra oscura por el rabillo del ojo? Y cuando enfocas bien tu mirada, resulta que no hay nada, absolutamente nada. Comienzas a buscar a esa persona que creíste ver. Miras a tu alrededor, pero no hay nadie más. Estás solo tú en esa habitación o lugar donde te encuentres. Sientes que un pequeño y fugaz escalofrío te recorre el cuerpo. Ahora te sientes observado, vigilado y la incomodidad empieza a jugar con tu mente. Quieres llamar a alguien, sientes que con solo escuchar una voz conocida, se te pasará ese estado de miedo. Repicas y nadie atiende. Ahora el miedo se extiende más. Intentas mirar de nuevo por donde se supone debía estar ese ser oscuro o sombra. Recuerdas lo que escuchaste una vez en una reunión de fogata en una noche de campamento. La gente sombra. La mayoría de las historias que escuchaste esa vez, las describían como siluetas humanoides oscuras, que carecen de boca u ojos y con un aspecto ciertamente aterrador. Por lo general, sin presencia de masa y más bien en forma de vapor o distorsionada. Sus movimientos son extremadamente rápidos y desarticulados, pudiendo desplazarse a través de las paredes. El sentimiento de soledad se apodera por completo de ti. Abres todas las cortinas para que la luz penetre todos los rincones del lugar. Recuerdas que tus compañeros decían que estos seres aparecían en el borde de su campo de visión, pero que desaparecían al momento de sentirse observados. Alejarte de allí. Eso es lo que piensas. Salir de tu casa a un lugar con mucha gente. Vas en busca de las llaves de tu casa cuando vuelves a ver esa sombra por el rabillo del ojo. Solo que esta vez, cuando volteas para observarla mejor, este ser está justo en el centro de tu visión. Esa cosa ha aparecido cerca de ti, permaneciendo durante varios segundos, inmóvil antes de desaparecer. ¿Qué son la gente sombra y de dónde viene? Quizá un fantasma, un ente demoníaco, un ser interdimensional, un cuerpo astral, un ser de otro planeta. No lo sabes. Solo que en esos segundos que lo tuviste en frente, sentiste el terror de verdad. Supiste lo que es el miedo en toda su expresión. Te congelaste. Y todavía, a pesar de que la sombra ya no está, no te puedes mover, tus piernas no responden. Sientes que ese ser se alimenta de tu miedo y está ganando, pues no solo tienes miedo, estás aterrado, con la mirada en un solo punto, rezando al creador, que esa cosa no se vuelva a aparecer. Si te ha gustado, suscríbete y sígueme. Dale like y voto arriba, comparte y ayúdame a llegar a los mil suscriptores en YouTube y a los cien seguidores en Bit.me. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mr. Robbo.